De Enoch Miguel Barona, ¿qué partido te dolió más perder? ¿Semi de Mijas o el de México? Uff, falla preguntita, ¿eh? Brutal, ¿eh? Esta va el título, esta va el título, la va a quedar luego. Las dos me dolieron una auténtica barbaridad. Mijas porque fue con mi gente ahí en la grada con toda mi gente, toda mi familia, toda la gente de Málaga, que siempre en ese torneo he tenido ese mal recuerdo de no haber dado mi 100% y esa espineta clavada. Entonces, el haber podido hacer mi primera semifinal ahí y tener un partido que en principio tenía muchas chances de ganar. Y perderlo en 2-6, tampoco me sentí cómodo jugando, no disfruté. Al final, en ese momento, en una semifinal ahí delante de toda tu gente, lo importante es disfrutar. Y no disfruté nada, tuve muy mala sensación. Entonces, pues, para mí fue un fracaso, pero no a nivel deportivo, sino a nivel emocional y psicológico, ¿no? De cabeza que me sentí, pero no os podéis creer cómo me sentí. Y, o sea, terminé el partido y me tiré en la sala de decisión, derrumbado y destruido. Y había hecho seis finales, que al final, al final, que habrá un buen resultado, aunque tenía emociones de hacer una final. Pero bueno, eso es la verdad que para mí fue un fracaso psicológico y emocional importante. Y el torneo de México, a ver, no fue un fracaso al final, porque fue contra una pareja que nos ganaba en todo el aspecto, ¿no? No había, había pocas maneras de poder ganar ese partido, pero, pero bueno, me dolió porque estábamos a un pasito de lograr la entrada al máster. Y la verdad que estábamos consiguiendo una hazaña espectacular, ¿no? Porque ese torneo no íbamos con muy buenas sensaciones. Contra Pablo y Cepero era un partido muy difícil y en Brasil viníamos con unas sensaciones malísimas. Y poco a poco íbamos ganando partidos. Después ganamos a Bela Tapia en dos sets, espectacular, jugando un nivel de juego impresionante. Y en cuarto a Uri y a Javi, que también venían jugando increíble y lo superamos con superioridad de solvencia en dos sets. Y bueno, la verdad que las expectativas crecieron a unos niveles increíbles, ¿no? Nos creímos bastante que podíamos alcanzar la hazaña de conseguir el máster. Qué cerquita quedó, ¿no? La verdad que en sí, al final lo encontramos con un Paquito y Lebrón muy superiores en todos los aspectos, en todas las facetas. Y un Alex y Martín que no tuvieron ninguna hazaña en la manga para revertir la situación en ese momento que ellos estaban produciendo un nivel táctico y estratégico que nosotros no podíamos resolver. Así que bueno, la verdad que entre esos dos partidos es difícil quedarme con uno porque fueron dos momentos duros, sinceramente. Aunque el final de México era más difícil que logramos ganar, pero fue un momento duro porque estábamos a un paso de conseguir el objetivo de ese año que era inesperado principio de año para nosotros. Ahí es cuando se te vienen resultados de torneos previos que te has dicho, madre mía, si aquí hubieses hecho solo esto. Sí, 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 totalmente. Con haber ganado una ronda en un Challenger, una ronda más, ya está. Sí, sí, pues la verdad que fue duro, fue difícil, ¿eh? ¿Pues ese que te haya pasado a facturar el de Marbella con el de mi hija? No, 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 que va a Marbella. ¿No te haya olvidado? No, eso ya está totalmente. Jugar en casa no es fácil, ¿eh, Brian? Jugar en casa no es fácil. No, no, yo siempre lo he dicho. Yo en casa, a pesar del torno del año pasado, mi hija, en casa yo siempre he jugado de mis peores partidos en mi carrera. No sé por qué, porque al final yo tampoco siento tantos nervios como para no realizar mi mejor padel, pero siempre se ha dado algo que no he podido darlo todo y no he conseguido llegar a un gran nivel en ese torneo. En Marbella, por ejemplo, el año pasado no jugamos nada bien, en los anteriores años tampoco, entonces es complicado. La verdad es que empezar en casa y de esa forma, pues es difícil. No te has mojado. ¿Eh? No te has mojado. Como que no, me he mojado tela, ¿no? Sí, vale, has dado una chapa brutal, pero ¿cuál es el peor? El que tú dices, imagínate, te pongo en situación, pierde el de mi hija, pero en México, hace una varita y llega a la final y entra en máster. O, meterte en Málaga, hacer final en Málaga, incluso ganar el de Málaga, pero no llegar al máster porque luego en torneos posteriores la habéis liado. ¿Cuál prefieres? El de Málaga es un lugar a dudas. Vale, ahí está, entonces te jodió, te jodió más perderla aquí. Vale, de aquí me jodió la vida, sí, sí, me jodió muchísimo. Vale. Pero más que perder por la forma en la que perdimos. Pero el de México también me jodió mucho. Dicen que hemos puesto, hemos hecho la palabra de locos internacional. Demasiado, yo estoy intentando controlarme, porque es una coletilla que tengo ahí y creo que la digo demasiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!